¿Qué es lo que más le gusta de Chayanne? Uy, todo. Sus canciones, su persona, es mi novio. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN. Disfruten mucho este video. ¿Qué le dirías o qué le harías si lo tuvieras enfrente? Que estoy aquí, estoy aquí por él y mi esposo a lo mejor se divorcia de mí. Mi hija me compró el boleto y él no quería que viniera, pero aquí estoy. Chayanne, enfrente de ustedes, ¿qué le diría? ¡Papacito! ¿Qué le harían si lo tuvieran enfrente? ¡Ay! Yo le daría un beso. Por dos. Por dos. ¿Qué es lo que más le gusta de Chayanne? Ay, todo, además como canta. ¡Papacito! ¿Qué le haría a Chayanne si lo tuviera aquí enfrentito? Bailaba con él. Una salsa. ¿Algo más que le guste de Chayanne? Sus pompis. ¡Diablos, señorita! ¿Qué le dirías a Chayanne si lo tuvieras enfrente? No, pues que me cantaran unas canciones, unas rolitas. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Tus rolitas. La de tiempo de vals, la que está ahí escuchada, mira. Todas, todas, están buenas. ¿Qué le harías a Chayanne si lo tuvieras enfrente? Darle un beso en el cachete, yo creo. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Ay, que es una persona bien noble, bien sensible, bien humana. Y a pesar de los años, es como el vino. Cada vez se pone más añejo, más... ¿Qué? ¿Qué le haría? ¿Qué le haría? Pues lo agarraría de la cintura, le daría un beso y le diría que... ¡Qué fenómeno de viejo! ¿Qué es lo que más les gusta de Chayanne? Tu cara, sus piernas, cabellos. ¿Y qué le harían? Un abrazo y un beso. Y agasajo y todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Su cuerpo. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Ay, chiquito bombón. ¿Qué le harías si lo tuvieras enfrente? Uy, que no le haría. Sin playera. Sin calzones. Todito. Es mi novio. ¿Qué le dirían a Chayanne si lo tuvieran aquí enfrente de ustedes? Ella se lo lleva a su casa. ¿Qué le dirían a Chayanne si lo tuvieran enfrente de ustedes? Que lo amo y lo quiero y... ¿A qué horas va por el pan? ¿Qué le harían si lo tuvieran enfrente? Sí, pues no se puede decir qué le podía hacer. ¡Híjole! Golosa. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Pues que tiene todo, que canta, baila. ¿Qué le harías a Chayanne si lo tuvieras enfrente? Un masajito. ¿Y usted? Nada más tocaron. A ver si es cierto que es de verdad. ¡Qué fenómeno de viejo! ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Pues que está hermoso su cuerpo. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? ¿Qué o la que hace? ¿A qué horas va por el pan? ¿Y qué le harías si lo tuvieras enfrente? Hacerle. Le diría matrimonio, yo creo, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Su voz. Su voz. ¿Qué es lo que más le gusta de Chayanne? Él sí me gusta todo. ¿Qué le diría a Chayanne si lo tuviera aquí enfrentito? Lo que siempre he pensado. Mis hijos. Con verlo me desmayo. ¿Qué es lo que más te gusta de Chayanne? Su persona. Perfecto. O sea, guapísimo. Guapísima. Guapísima. ¿Qué le dirías a Chayanne si lo tuvieras enfrente? Nunca ha dado algo de qué hablar, nunca se ha prestado para chismes y es muy respetuoso con sus fans. Realmente no me lo comería. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Hey, esperemos les ha gustado mucho este video. Si quieren tener una sonrisa perfecta, les recomendamos que vayan con la doctora Giselle Padilla. Les vamos a dejar toda su información por aquí abajito. Sobre Dental Ven, chequen todas sus promociones y vayan a seguirla. Y como ya saben, raza, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. ¡Los amamos! Como ya saben, portense bien y bye.